¿Qué sociedad tenemos? Va a ser mucho más conocido. Dionisio Sodevila. Dionisio Sodevila estudió en Rusia. Además, este señor, pero eso va a ser después de muerto, como decía Américo Lugo, en vida, un conocerse estrecho, corto, sin nada. Y después de muerto, un extraordinario muerto. Pues hoy comienza a sonarse que estudió en Rusia, que para la ciencia mundial, para la ciencia mundial, para la ciencia mundial, el doctor Dionisio Sodevila es conocido. Él descubrió una parte, un órgano, un tendón que hasta lleva su nombre. Dos cosas descubrió que hace que su nombre esté en la literatura de la medicina del mundo. descubrió Dionisio Sodevila. Inclusive, se puede decir que hasta murió joven. Hasta murió joven. 71 años, realmente, hizo muchas cosas. Y ahora, después de su muerte, conoceremos más. Y como me decía ahorita, hace un ratito, mi amigo y hermano, el historiador de historiadores, con una memoria que yo sueño. A mí me hubiese gustado tener una memoria como la de Roberto Santos. Hubiese aportado más a la historia, pero apenas soy un ayudante. ¿De qué puedo ayudar? Porque es que, y me decía Roberto Santos, se está yendo mucha gente de los muy buenos que no resisten vivir estos momentos de la conducta humana muy mala. Señores, se ha hecho una situación que se ha dado. Solamente en un país como lo que estamos pasando, se destaca, y yo lo veo bien, que el presidente asciende a oficial e enfrentó a senador por Montecristi. Ese militar, lo que hizo fue, en cualquier país, incluyendo países de Centroamérica, especialmente Costa Rica, un militar, ni se destaca eso que hizo eso militar, de que enfrentó a un senador que fue a sacar, que estaba preso, a un señor que tenía tres expedientes. En Estados Unidos, una vaina así no va a salir, porque es como si fuera el desayunarse diario, el cepillarse. Pero aquí, aquí se convierte en algo extraordinario que un militar no enfrente, sino que aplique y crea que lo que está haciendo el militar está dentro de la ley. Y lo que más me gustó es el discurso que el militar le dijo al senador. Vaya donde usted quiera, al interior, llámese a que fulano, que yo estoy dispuesto a asumir la responsabilidad de lo que se está, de lo que yo estoy aplicando. O sea, que aunque sea algo chiquito, lo voy a destacar. Ustedes saben que para mí, ideológicamente hablando, tengo como posición ideológica el pesimismo de esta nueva realidad. Pero, no puedo ser tan mezquino de que la cosa que hay que destacar, hay que hacerlo. Quizá le sirva a los senadores de que esto es una cultura que hay que irla rompiendo. Eso es desde la época de Trujillo y sigue los demás gobiernos que un senador te saca a ti el peor de los ladrones o el peor de los asesinos. Un senador en este país tiene facultades para eso. Y por eso, la actitud de ese militar en cualquier país es una parte de la cultura de lo cotidiano de ese militar comportarse con el dominio de las leyes que ningún senador venga a aplicarle, a tirarle reglas. Pero como aquí, los senadores quieren llegar a ser senador porque le sacan ventaja de todo tipo. como no son líder, su puesto lo utilizan que les sirva como publicidad, como propaganda de que son buena gente porque son capaces de sacar hasta un maleante de la cárcel. Y lo que hizo ese militar sienta un precedente o por lo menos nos pone a soñar a algunos que si esto se lograra de que los congresistas entiendan que su derecho tiene que estar marcado dentro de sus actividades de senadores. O sea que vamos a aplaudir a ese militar que le dijo a ese senador no, mira, haga lo que usted quiera y sometame lo que usted quiera que yo estoy en la disposición de asumir porque ese que está preso es su maleante. Es igual que el militar en Cotuí que tomaron a gente presa él andaba con un perro y el perro entró y hasta se le subió la patita y el militar le dijo le voy a entregar a este perro al otro perro. Por lo menos me gustó el discurso. Le voy a entregar a este perro al otro perro y se fueron los dos perros. O sea realmente estuvo muy gracioso pero esto que pasó de que este militar enfrentara a este senador pero eso vamos a destacarlo el chin de cosas que puede haber yo espero que los senadores no actúen como dice la ley física que dice la ley física toda acción trae una reacción que ahorita los senadores quieran decir pero mira nos quieren quitar poderes porque hay gente que llegaron al congreso bajo la idea que pueden hacer eso a nivel nacional hubo una señora que se pasó de hora una diputada y ella insistía yo soy diputada y el militar insistía que se pasó de hora o sea que realmente la situación está altamente maravillosa yo tengo como tema como hoy es 24 durante más 20 20 20 20 20 20 20 20 21 23 Gracias.